¿Cómo serán tus padres para no verme la cara? Si le cuesta que te mezan debajo de una muralla Que vayan de esta clavada cosa que me atemoriza En un ejército horrible que no me debe pasar Contigo me es de casar si el Señor me lo permite Contigo me es de casar si el Señor me lo permite Contigo me es de casar si el Señor me lo permite Para mi amigo Rafael Flores y su familia Aunque tu padre y tu madre viven en un gran cuidado Yo he de ser tu enamorado aunque con la vida pague Aunque tu pase y no me hable como yo lo reconozco Como lo hacemos nosotros para seguir los amores Dale a la rama puertronco aunque se sequen las flores Dale a la rama puertronco Soy yo Juan Minaya Y organización completa Aunque tu padre y tu madre vivan en un gran cuidado Yo he de ser tu enamorado aunque con la vida pague Aunque tu pase y no me hable como yo lo reconozco Como lo hacemos nosotros para seguir los amores Dale a la rama puertronco aunque se sequen las flores Dale a la rama puertronco Aunque se sequen las flores Aunque se sequen las flores Aunque se sequen las flores Dile que coja un machete y le diga la rama puertón.